A ver todos estos niños que hay aquí, eh, que eran sus hermanos, bien arriba, bien arriba, eh. Sí, sí, bien arriba, como ahora. ¡Eh! ¡Arriba! ¡Arriba sus hermanos, eh! ¡Más fuerte, no te oigo! Dame tu amor, no pido mal, y sabrás que esto no es un juego, dame tanto en normas de verdad. Dame tu amor, con tu herida, no intentes demostrar, que eres más dulce por tu forma de besar. Día y noche me despego, siento ser pobre, tiempo para al día, me recuerdo sin perdida. Dame tu amor, sin que haya más discusiones, ni de noche, ni de noche, ni de noche, ni de noche, no me vengas con canciones, será mucho mejor. Dame tu amor, no seas niño, de tu corazón sea angelica, querer estar conmigo. Dame tu amor, 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 dame tu amor. Y ahora soy yo la que te he gastado con tu lugar, para estar conmigo. ¡Eh! Te hay aquí en mi mano, te he confiado en ti, por qué te esperas tanto, si sabes que estoy por ti. Dime tu amor, dame 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 tu amor, de tu corazón sea angelica, querer estar conmigo. Dame tu amor, 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 dame No seas niño, que tu corazón sea angeliza Quieres estar conmigo, dame tu amor No seas pistola, que ahora soy yo la que te da esta oportunidad Para estar conmigo, dame tu amor No seas niño, que tu corazón sea angeliza Quieres estar conmigo, dame tu amor No seas pistola, que ahora soy yo la que te da esta oportunidad Para estar conmigo, dame tu amor